Nagarote recibió con total éxito el nuevo ciclo escolar 2024 bendiciones y victorias en la Escuela Pública San Rafael Arcángel de la Comunidad de Puerto Sandino. Recibiendo en nuestras manos con amor, mucho cariño y calidez a los niños y las niñas que son los protagonistas de la educación, la razón de ser de todos los centros educativos y sobre todo quienes van a ser los relevos de los médicos, de los abogados, de las enfermeras, de los maestros. Estamos dejando un legado en esta comunidad, el legado de amor, pero sobre todo el legado de educación para que las comunidades de Nicaragua, en especial Puerto Sandino, tengan personas con mayores niveles educativos y sean personas de la cultura de paz, de amor y de progreso en cada uno de los lugares donde ellos lleguen a vivir cuando sean adultos. Dando la bienvenida a los alumnos y a los padres de familia de que los niños acominicien, que finalicen el año escolar con la ayuda de Dios los maestros y los padres de familia. Acto solemne en el cual estuvieron presentes las autoridades municipales, padres de familia y estudiantes de los diferentes centros educativos. Hoy sentimos la alegría que como nuestros niños y niñas reciben este año escolar en bendiciones y en victoria. Gracias a Dios también a nuestro buen gobierno porque hoy es una prioridad número uno la educación. Este 2024 será un año de muchas victorias, un año de decretar sobre todo victorias de esperanzas y sobre todo victorias para un pueblo que ni se vende ni se rinde. En 2024 estamos decretando como pueblo que vendrán bendiciones para Puerto Sandino, para todas nuestras comunidades y para nuestro municipio. Acá desde Puerto Sandino estamos dando inicio pues a este año escolar 2024. De igual manera se realizó la entrega de materiales escolares a estudiantes y maestros de este centro de estudio, confiando en Dios que este año 2024 será de éxitos, encaminado en rutas de prosperidad y aprendizaje. Con colaboración periodística de Delia Sánchez les informó Hugo Zapata.